Poco a poco me bebo el alma, poco a poco las sedas en sus cuerdas me transportan al cielo Parece ser que el arrullo de los años se les esconde como vino que se escancia Como buque que se descubre y poco a poco cubre y luego todo el éter de mi alma Se recubre de sus tonadas y sus melodías Los años pasan y se vuelven lustros y se vuelven hermanos y hermanas aquellas ilusiones Pero estos jóvenes que siembran el día de hoy la semilla parece ser que bifurca y se entrega O a la nostalgia o al triunfo, más bien la victoria musical es la que les acompaña Hoy estupefacto me quedo, atónito y arrullo mis tímpanos con sus gracias y sus arpegios Y la voz aquella que nace y los años que se pasean Es un grato sentir, es un concierto distinguido Es en una palabra aquel murmullo del diástole y sístole de nuestros corazones A donde estos jóvenes nos están llevando Parece ser que voltean hacia atrás y ven el inicio todavía de su aventura Y esta romántica aventura les trae sin duda alguna las mieles del éxito De veras que me encantan jóvenes, de veras como arrullan y pasean las voces Yo no sé si deba de ser tan audaz para decir que no esperaba tanto Soy sincero, esperaba un tanto menos Y he aquí que la sorpresa es un caudal de vino generoso, grato, bueno, dulce Y con un buque que se pierde allá en los misterios de mi ser Que bien se acompañan, que bien acompañan el sentir, su nostalgia y sobre todo sus anhelos Parece ser que sus voces se vuelven golondrinas Parece ser que se espasman en este nuestro sitio Hoy yo espero que ustedes, porque es para ustedes, está en ustedes y está con ustedes Este grupo, repito, del que no esperaba tanto Y hoy, que tanto acaricio, hoy, que tanto de veras en el dulce precipicio Encuentro, aunque sea un pequeño frontispicio Un mínimo resquicio por el que sé que voy a encontrar el cielo De veras jóvenes, que me encantan Síganlo haciendo así, con dulzura Así, con emoción En mi larga vida, a Dios gracias, en el ámbito de las rondallas Ya casi 50 años, he aprendido una cosa Que esto, se hace con esto y con esto Con corazón y con mente Pero ustedes le han puesto todavía un ingrediente más La emoción, la que transmite, la que rasga, la que va sin duda alguna Y luego poco a poco embalsama las emociones de este público conocedor Educado, fino y atento Lo digo otra vez, y lo digo Y quisiera encontrar para mis palabras Brillo, quisiera decirlo tan solo en un tono sencillo Esta es la rondalla de México La romántica de Saltillo De ustedes, para ustedes Puede ser más fuerte el aplauso para ellos ¿Cuál es la boca? ¿Qué dice lo que plante nombreux, cuando habéis hecho con el ámbito de las rondallas Más emocional Resol difficult disguedillo ¿Cuál es el ámbito de las rundallas Saludúa �� NO Gracias.